Bien, estamos en el estadio Yokohama. Aquí se disputó la final del Campeonato del Mundo en 2002. Aquella que ganó la selección de Brasil dos goles por cero a la selección de Alemania con los goles del Ronaldo. Un estadio impecable, espectacular, un estadio evidentemente mundialista con capacidad para casi 73 mil personas. Ya se vendió la totalidad de la boletería para este partido en esta ciudad Yokohama que queda a media hora, 40 minutos de la capital. Estamos hablando de Tokio. La selección nacional de Venezuela ya hizo el reconocimiento de campo y también un entrenamiento. Previo a lo que va a ser el partido. En este momento está entrenando la selección de Japón. Primero lo hizo la Vinotinto, luego la selección local. Ya se conoce el once que va a estar entonces presentando mañana el profesor Noel San Vicente. Hay dos variantes. Atención. En el arco va a estar Dani Hernández. Los cuatro en defensa por el costado derecho. Una de las novedades va a ser Alexander González en lugar de Roberto Rosales. La pareja de centrales, Grendi Peroso y Osvaldo Vizcarrondo se mantienen. Por la izquierda también se mantiene Gabriel Sichero. En la mitad de la cancha una novedad también bastante considerable. La presencia de Roberto Rosales. Lo va a utilizar Noel San Vicente como volante ocho. Un volante mixto para que acompañe a Tomás Rincón. Busca alternativas en la mitad de la cancha el profesor Noel San Vicente. Ya lo ha dicho. Hay un fijo. El capitán es Tomás Rincón. Está buscando el acompañante. Roberto Rosales en algún momento de su carrera ha jugado como un volante. Decía Noel San Vicente que tiene buen pase. Asegura la salida. Que puede también enviar, digamos, cambios de costado, pelotas largas. Y es un jugador dúctil con la pelota en el pie. Por eso la oportunidad entonces para mañana de Roberto Rosales como un volante ocho acompañando a Tomás Rincón. Por el costado izquierdo va a aparecer Luis Manuel Seijas en lugar de Josef Martínez. Es otra de las variantes. Entonces para el partido de mañana. Como media punta volverá a aparecer Alejandro Loboguerri. Por el costado derecho Mario Rondón está muy satisfecho. Por cierto, el cuerpo técnico con el trabajo y la disposición que ha mostrado hasta ahora Mario Rondón. Y en el frente de ataque José Salomón Rondón. Es el 4-2-3-1 que va a presentar mañana la selección nacional de Venezuela en este compromiso internacional fecha FIFA. Ya lo saben entonces. Aquí estamos cubriendo todas las incidencias de nuestro vino tinto. En Yokohama, el escenario mundialista donde se va a disputar este partido entre Japón y Venezuela. Reportó Humberto Turinese para todo el país.